Son las doce de la noche y no para de marcar Son las doce de la noche y a mi lado quiere estar Le he dicho muchas veces que esto no va a funcionar Pero cada que le digo, ella se pone a llorar La tóxica no me deja de llamar, la tóxica no me deja trabajar La tóxica me revisa el celular, la tóxica jodiendo quiere estar La tóxica no me deja de llamar, la tóxica no me deja trabajar La tóxica me revisa el celular, la tóxica jodiendo quiere estar Alcalde en la Sonora Yo ya me estoy cansando de su inseguridad Que me llame a cada rato y me pregunte ¿Dónde estás? Me revisa el teléfono, no me deja respirar Si llego tarde a la casa, la que se me va a armar La tóxica no me deja de llamar, la tóxica no me deja trabajar La tóxica me revisa el celular, la tóxica jodiendo quiere estar La tóxica no me deja de llamar, la tóxica no me deja trabajar La tóxica me revisa el celular, la tóxica jodiendo quiere estar Alcalde, la sonora Son las doce de la noche y no para de marcar Son las doce de la noche y a mi lado quiere estar Le he dicho muchas veces, que esto no va a funcionar Pero cada que le digo, ella se pone a llorar La tóxica no me deja de llamar, la tóxica no me deja trabajar La tóxica me revisa el celular, la tóxica jodiendo quiere estar La tóxica no me deja de llamar, la tóxica no me deja trabajar La tóxica me revisa el celular, la tóxica jodiendo quiere estar La tóxica no me deja de llamar, la tóxica no me deja trabajar La tóxica me revisa el celular, la tóxica jodiendo quiere estar La tóxica no me deja de llamar, la tóxica no me deja trabajar La tóxica me revisa el celular, la tóxica jodiendo quiere estar La toxica, no me deja de llamar La toxica, no me deja trabajar La toxica, me revisa el celular La toxica, jodiendo quiere estar